Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad con tenido la filiación de bien. Hermanos, hermanas, la última semana histórica de Jesús. Hoy, miércoles, miércoles santo. En el Evangelio de hoy aparece la traición de Judas. Solamente la mencionamos porque estamos comentando el prefacio. Pero la iglesia hoy nos coloca la traición de Judas en la versión de Mateo. El segundo prefacio, algo, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, nos quedamos en la primera línea del contenido central del prefacio. Porque en la pasión salvadora de tu hijo. Hoy nos dice la Santa María, o el prefacio, ¿verdad? Se puede elegir cualquiera de los dos. Nos dice la parte central. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. Ya se acercan los días. Ya mañana, hermanos, hermanas. Mañana es jueves. Y ya iniciamos en la víspera del jueves. El misterio de la Pascua de Cristo. El misterio de la Pascua de Cristo. Porque se acercan los días de su pasión salvadora. Y de su resurrección gloriosa. En la pasión salvadora y en su resurrección gloriosa, continúa la iglesia. Se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo. Y celebramos el misterio de nuestra redención. En su pasión salvadora y en su resurrección gloriosa. Es aquí la Pascua de Cristo, hermanos y hermanas. En el bien de santo, la humanidad fue redimida de los pecados, de sus pecados. Comentábamos ayer, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la resurrección, se vence la alienación de la muerte. Y brota el hombre nuevo que ha vencido el pecado al pecado y ha vencido a la muerte. Y aquí, hermanos y hermanas, el hombre nuevo. El hombre nuevo. Entonces, en la pasión, dice la iglesia, se actualiza el triunfo de Cristo sobre la soberbia del antiguo enemigo. El antiguo enemigo, hermanos y hermanas, es el diablo. Ese es el antiguo enemigo. El diablo ha sido vencido. Y por tal razón, podemos decir, orgullosamente, con Santa Faustina Kowalska, que no debemos tenerle miedo al diablo. Más bien, el diablo debe tener miedo de nosotros. Porque con Jesús, vencemos siempre al diablo. Y celebramos el misterio de nuestra redención. Celebramos el misterio de nuestra redención. Hermanos y hermanas, la pascua de Cristo, la pascua de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Han sido vencidas las dos alienaciones fundamentales que impedían la libertad, la santidad de los hijos de Dios. El pecado y la muerte. El pecado vencido, el viernes santo. La muerte vencido, la muerte vencida, el domingo de resurrección. Hermanos y hermanas, he aquí donde debemos empeñarnos durante esta última semana histórica de Jesús. Vivirlo intensamente cada día, el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, el jueves santo. Vivirlo intensamente para sumergirnos en el misterio pascual de Jesús. Es el misterio de nuestra redención, de nuestra salvación. Es el misterio donde nace el hombre nuevo, la mujer nueva. Es el misterio que fundamenta nuestra espiritualidad de la filiación divina, hermanos y hermanas. Jesús nos ha hecho hijos e hijas de Dios, de su Padre eterno. A través de este misterio, nos engendra, nos da a luz. Ha nacido el hombre nuevo. Ha nacido la mujer nueva que han vencido, repito una vez más, las dos alienaciones que afectan al ser humano y le impiden vivir la libertad, le impiden danzar la vida al ritmo de Dios en un éxtasis permanente de alegría. Pero ya podemos danzar la vida en un éxtasis permanente de alegría, en el asombro místico, en el asombro místico, al ritmo de la voluntad del Padre. Es el Padre quien toca el tambor y debemos danzar a su ritmo. Me encanta esta expresión. Y aplicándola a Jesús, por ejemplo, el Padre está tocando un ritmo de luto, de muerte, de violencia, de abandono, de agobio. Y su hijo danza a ese ritmo. Aparece el llanto, la tristeza. En el ritmo aparece la muerte. El hijo siempre danzó al ritmo de la voluntad del Padre. Y aquí realmente no hay la alegría. La alegría desaparece por unos días. Jesús, antes de la oración en ese maní, le dice a sus apóstoles, siento una tristeza de muerte. Siento una tristeza de muerte. Hermanos, hermanas, el prefacio segundo nos habla de la pasión salvadora como el primero. de la resurrección de Jesús, la pascua, pasión, resurrección, victoria sobre el diablo, la soberbia del diablo. La soberbia aparece aquí en este segundo prefacio, hermanos, hermanas, el pecado primordial que perdió a Luzbel en el cielo y perdió a Adán y a Eva en el paraíso terenado. La soberbia. La soberbia ha sido aniquilada. que esa soberbia no tenga imperio en tu vida, hermano. Revístete en la pascua de la humildad de Dios. Debemos vivir la vida de Dios en nosotros, hermanos, hermanas, como la vivió Jesús y María. Me encanta decir y me repito que la vida sobrenatural es la vida de Jesús y María. Y cuando Dios decide asumir la humanidad y vivir como un ser humano en la paz del planeta Tierra lo hace desde la humildad. Y repito, cuando Dios Padre, perdón, cuando Dios Hijo decide enviado por su Padre asumir la naturaleza humana y a vivir entre nosotros como un ser humano, escoge el camino de la humildad. Venciendo la soberbia del diablo infernal. Y esa soberbia ha sido vencida definitivamente con la muerte y la resurrección de Jesús. Muerte y resurrección. Hermanos, hermanas, insistimos en el concepto teológico del hombre nuevo. El hombre nuevo ha nacido. Y no recito la tentación, de hacer la comparación hermano y hermana entre el hombre nuevo que es Cristo y el hombre nuevo que menciona Hitler. en un trance diabólico, en un trance diabólico, Hitler dijo lo siguiente, el hombre nuevo existe. No sé por qué usa esa expresión, porque wow, el hombre nuevo existe. Basta ya, yo lo he visto. el hombre nuevo es cruel. El hombre nuevo es cruel. Al diablo. pero a mí me llama poderosamente la atención que Hitler usa ese concepto. El hombre nuevo existe, está entre nosotros, yo lo he visto, es intrépido, es intrépido y cruel. Claro, el hombre nuevo en Hitler, hermanos, hermanas, y él fue una encarnación de ese hombre nuevo. Es el diablo. El diablo. Y Hitler fue una encarnación del diablo, hermanos, hermanas. Nosotros hablamos de una manera diferente. El hombre nuevo existe, pero no es cruel, no es cruel. El hombre nuevo es manso y humilde de corazón. y debemos ser una reproducción de ese hombre nuevo como Francisco y así es, como Teresa de Calcuta, Teresa de Ávila, como los santos y santas. El hombre nuevo ha nacido, hermanos, hermanas, la mujer nueva, seamos una encarnación de este hombre nuevo, de esta mujer nueva, Jesús y María. y vinculando todo esto con nuestra espiritualidad, el hombre nuevo es consciente de su nueva identidad. la mujer nueva es consciente de su nueva identidad. El hombre nuevo es un hombre conectado con su esencia. La mujer nueva es una mujer conectada con su esencia. Por fin ha nacido el hombre despierto. la mujer despierta el ser humano en un estado de santidad. Es lo que queremos, hermanos, hermanas, en la gran vigilia pascual, en la gran vigilia pascual, vivimos para esa noche siguiendo la enseñanza del Beato Charles de Puerto Rico. Vivimos para esa noche, la noche de la gran vigilia pascual con Agustín la llamamos la madre de todas las vigilias. Adoremos a aquel hermanos y hermanas que nos ha hecho con su pasión muerte y resurrección hijos e hijas de Dios. Jesús. Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes patrona del pueblo dominicano intercede por nosotros amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío 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 amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo hijo de María Santísima salvador y redentor nuestro bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación del despertar del estado de santidad de la conexión con nuestra esencia amén amén bendice abado eterno bendice en ti confío y acelar que lo habita básicamente amén adлом ¡Gracias! ¡Gracias!